¡Hola a todos! ¡Aquí está! ¡Bien de tenerles esto para Surface News! Bueno, el día de les trago nada menos unas pequeñas noticias acerca de la nueva consola de PlayStation 4 No crean que es del mío, es una nueva Y también unos pequeños detallitos que fueron 100% confirmados de la NX Así que comencemos con la primera noticia Y más o menos, comencemos con el PlayStation 4 porque se confirmó que va a haber un nuevo PlayStation que se llama PlayStation 4 Slim Obviamente es igual que el PlayStation, que el PlayStation, oh no sé qué traigo Es igual que el Xbox One Slim, es una versión más pequeña, un poco más reducida Pero con el mismo poder que tiene la consola original Esto lo van a buscar en YouTube y nunca les va a salir nada de PlayStation 4 Slim trailer ni nada por el estilo Porque todos los clips, trailers, demostraciones, todo lo que sacaron del PlayStation 4 Slim Fue quitado de la red totalmente por Sony Porque no sé cómo está la cosa, no sé por qué los quitaron Pero no quieren aún que se revele este nuevo proyecto del PlayStation 4 Slim Ya está listo, de hecho como lo pueden ver ahí en pantalla Ahí le puse que ya está listo porque ya lo tienen ahí Ya nada más para presentarlo ya sea con el nuevo PlayStation 4 Neo o yo qué sé Pero bueno, solamente es cuestión de esperar a ver cuándo nos presentan el PlayStation 4 Slim Y comenzamos con detalles de la NX que fueron 100% confirmados al fin después de tantos años Después de 84 años, no se crean Bueno, al fin se supo que la NX, esto me impactó demasiado cuando lo leí Que sería una consola hogareña y una consola portátil al mismo tiempo Esto me tronó la cabeza en serio, me hizo ¡pum! cuando lo escuché Al principio lo escuché pero no le creí mucho porque era una teoría Digo, una teoría o un rumor Pero sí es verdad, esto sí está 100% confirmado que va a ser así Como pueden ver ahí en pantalla La versión que está en la izquierda tiene los mandos Sí, los mandos, o sea, las... Ah, se me fue la palabra Los controles, los dos sticks Los cruz y los cuatro botoncitos de A, B, Y y Z Y eso no es todo porque también se les puede separar Ahí como están viendo en el lado derecho Como pueden ver se separa de la pantalla Para que así sea una consola portátil Y está increíble porque esto me encantó De lo nuevo que implementaron en la nueva NX Porque va a ser un... Esto es lo que me encanta porque será un híbrido Un híbrido... La primera consola híbrida que ha existido desde hace mucho tiempo Porque yo esperaba... De hecho, esto era lo que esperaba cuando vi el Wii U Cuando vi el... Cómo iba a ser el Wii U Me esperaba algo así Que ibas a poder jugar un juego con la consola O sea, iba a ser consola hogareña y consola portátil al mismo tiempo Pero no fue así con el Wii U Pero en cambio con la NX así iba a ser Lo cual es algo increíble, amigos míos Así que ya no espero para que salga el nuevo NX Recuerdan que hace mucho tiempo les había dicho Que la NX iba a usar cartuchos Que era obviamente un rumor No está 100% confirmado Bueno, ya se confirmó el 100% de que se utilizará cartuchos del NX Y no se preocupen por la calidad, amigos míos No me refiero a cartuchos como los del 64 Ni consolas pasadas No, me refiero a cartuchos ya sean como los del 3DS O sea, incluso mejores para que tengan mejor definición y toda la cosa Porque como va a ser una consola portátil Un disco como que sería demasiado Por eso van a implementar los cartuchos en esta nueva consola del NX Y esto fue 100% confirmado Debido a que el juego de Legend of Zelda Breath of the Wild Se vio en unos informes Digo, en unos informes Se vio en internet Que iba a estar producido en cartuchos Lo cual era algo que sí confirmaba 100% De que el rumor de que iban a haber cartuchos para la NX es 100% segura Porque como muchos saben De Legend of Zelda Breath of the Wild Va a salir para la misma consola de la NX Lo cual es algo increíble Lo cual, ah, ya no quiero Ya no espero por que salga esta nueva consola Se ve increíble todos los detalles Todo lo de lo híbrido Los cartuchos Me sorprendió, la verdad La verdad me sorprendió esto de los cartuchos Pero aún así está increíble esta nueva consola de la NX Yo ya no espero por que salga esta nueva consola de la NX Así que yo que ustedes, amigos míos Ténganse atentos a este canal Para cuando afirmen 100% segura La fecha de lanzamiento de esta nueva consola Y bueno, chicos Eso ha sido todo Para que les haya gustado este video No olviden darle like acá abajo También comenten que el canal de la próxima Les da acá abajo Suscríbete al canal Bueno, una cosa muy importante de pedirme Es que no olviden suscribirse a este canal Para que sí tengan más información De noticias, de videojuegos Hasta incluso se diviertan con los gameplays Y tutoriales Y todo lo que les traigo De contenido Ya sea de Minecraft O de cualquier juego En este canal Así que Muy bienvenidos Sin más que decir Yo soy Starfin En este canal Me espera Hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias!